¿Por qué estoy aquí? Es una buena pregunta, porque la verdad uno no suele estar en lugares tan oficiales, pero en realidad sí nos interesa el tema del desarrollo sostenible. Nos parece que la economía social solidaria es un actor que en los territorios diversos del mundo ya está desarrollándose de forma sostenible en sus ecosistemas, con sus comunidades, y pues es tratando de hacer conocer un poco nuestras experiencias de economía social solidaria a diferentes organizaciones, sectores de la sociedad civil y también de los gobiernos, pues nuestras experiencias de economía social solidaria y el impacto que tienen en las poblaciones y en los ecosistemas. Bueno, desde América Latina, porque definitivamente lo tengo que ver desde la visión latinoamericana, hasta el nombre bien común no sería como apropiado, porque rescatando las raíces nuestras, la naturaleza no es un bien, somos parte de ella. Digamos, no es un bien, no nos da servicios, no, somos parte de, interactuamos, de ahí nos alimentamos, generamos nuestra vida, nuestras comunidades y sociedades. Pero, bueno, en este contexto sí podemos decir que los bienes comunes son los bienes necesarios para la vida, que no deben ser propiedad de unas solas cuantas personas y definitivamente no deben tener precio. Entonces, desde ahí, sí pensamos que bienes comunes, el agua, el aire, los conocimientos, definitivamente todo lo que nos enriquece y nos permite vivir como humanidad. Pues para nosotros, desde la economía social solidaria, definitivamente hay que reconocer el derecho de los pueblos, de todo el mundo, a gestionar y tener acceso directo a los bienes comunes. Y desde ahí, sí pensamos que no es sólo una consulta que se debe hacer sobre el uso de una forma o de otra de los bienes comunes, sino también reconocer la capacidad que tienen las organizaciones locales de gestionar sus propios recursos, de decidir sobre sus propios recursos. Entonces, desde ahí, sí nos parece importante el reconocimiento de la sociedad civil y no sólo de las corporaciones y las grandes empresas, o los estados, sobre el contexto natural y sobre los bienes comunes que estamos viviendo. Sí, definitivamente aquí se deciden políticas y relaciones corporativas con instituciones nacionales e internacionales, pero un gran reto para nosotros, tanto nosotros de economía social solidaria como nosotros de sociedad civil, es enlazarnos más, no sólo hablar por un lado de mujeres, por otro lado de juventud, por otro lado de indígenas, por otro lado de sindicatos, sino realmente asumir una posición conjunta frente a nuestros derechos como sociedad. Yo siento que sí, al abrir espacio a los grupos mayores de la sociedad civil, por un lado, permite que la gente exprese sus demandas específicas, pero no permite la confluencia entre toda la sociedad civil en la defensa de nuestros derechos como humanos. Pues, pues, en realidad pensamos que esa misma interacción que pueden haber entre grupos mayores en estos casos, porque estamos en ese contexto, en realidad eso tiene que iniciar en las comunidades también, relacionarnos con los diferentes actores de la sociedad civil, y unir fuerzas para cuestiones problemáticas comunes, que definitivamente el tema del ambiente es una problemática común desde lo local hasta lo global. Entonces, definitivamente, por ahí sí se necesitan alianzas y reflexión y construcción conjunta de estrategias para incidir, para tener acceso directamente y gestionar nuestros propios recursos. Y sí pensamos que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros desde la sociedad civil. En algunos momentos sí hay que relacionarse con autoridades nacionales, regionales, internacionales. y también para eso sí es bueno tener una posición conjunta, una voz más fuerte para defender nuestros derechos y tratar de generar políticas públicas que reconozcan nuestros derechos. Gracias.